El 4 de 1999, noviembre de 1924. Desde los años 70, desempeñándome como taxidermista y encargado de la sección de Ciencias Naturales del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, empecé a tratar al hermano Marco Antonio Cervo, quien a su vez dirigía el Museo de Ciencias del Colegio San José, hoy Universidad de La Salle. Pronto, el hermano Marco Antonio se convirtió en mi gran colaborador en el museo, además de mi gran amigo y profesor, especialmente Orbitología, cuando me ayudó a identificar y clasificar la colección del museo. A raíz de su nombramiento como profesor de Orbitología en el Departamento de Biología de la Universidad de Antioquia, empezó a madurar la idea de fundar una entidad para la observación, estudio y protección de las amas. En el año 1984 nos reunimos varios alumnos y profesores de la UDA, amigos y colaboradores míos en el museo, que unidos a alumnos y amigos del hermano Marco Antonio, tratamos ya el tema de fundar la sociedad. El hermano Marco Antonio nos contagió pronto de su entusiasmo, y contando con su sencillez, apoyo y sabiduría, nos animamos. Se hicieron las reuniones y dimos los pasos previos unos 10 entusiastas, elaborando estatutos y reglamentos, hasta cristalizar la idea. El 24 de noviembre a las 7 pm nos reunimos en el Colegio San José, 11 personas, para dar inicio al asado con su primera asamblea. Se leyeron los estatutos y el acta de fundación y se nombró la primera junta directiva así. Presidente, hermano Marco Antonio Ser, vicepresidente, Ramón C. David Correa, secretario, Luis Germán Olante, tesorero, Rafael Borja, vocales, Hernán Paredes, Ricardo Guzmán y Álvaro Mesa. Se llevaron la aprobación y obtener la personería jurídica, los estatutos, a la sección jurídica de la Gobernación de Antioquia. Esta nos dio la aprobación por resolución 34.600 del 9 de agosto de 1986. En esta fecha eran ya 19 los socios del asado. Todos firmaron el acta de fundación y aparecen como socios fundadores. Fueron ellos, Acosta M. Alberto, Aldana Roberto Betancur, John Jairo Borja, Rafael Cávit Correa, Ramón Giraldo, Olga E. Gómez, Adriana Guzmán, Ricardo Heredia. No, estoy cruzando los nombres. Adriana, Adriana Guzmán, Ricardo Guzmán, Heredia Fabio, Londoño Elisa, Mesa Álvaro, Olarte Luis, Germán, Ortiz Elizabeth, Paredes Hernán, Piedradita de Piedradita, Gloria de Piedradita, Ramírez Guillermo, Serna Díaz, Marco Antonio, Velázquez, María Cristina, Elena, Velázquez, Patricia. Es más fácil, todos, enorme. Los primeros años nos reunimos en el Colegio San José, después en el Colegio Simón Bolívar de Ayacucho, luego en la sede alterna del Museo de Antioquia, en la playa con el palo, gracias a la hospitalidad que nos dio la entonces directora del museo, la gentil Lucía Montoya, y en el planetario, con el apoyo del doctor Gabriel Jaime Gómez, director, donde se dictaba una interesante conferencia mensual. Para el año 1990, ya los socios activos descendían a 30, un miembro vitalicio, tres correspondientes y un miembro honorario. Para diciembre de 1991, fecha de la muerte del hermano Marco Antonio, fundador y primer director, ya los socios eran 54. La semilla que hacía siete años sembró, era ya una plantica fértil en entusiasmo, aunque débil económicamente. Pero afortunadamente ya había gente con mucha mística, preparación, dispuesto a seguir el ejemplo y cultivarla hasta luego, hacerla fructificar. Yo me permito felicitar a personas como el profesor ornitólogo Tomás Cuadros, Fernan Pedraíta, Walter Weber, Jaime Molina, Carlos Alberto María, Gloria Patricia Martínez, Carlos Peláez, Carlos Agudero, Juan Carlos Vélez, etc., que conformaron la Junta Directiva en 1992 y que con posteriores coequipos como Paul de Tancur, Julio Jiménez, Luis Fernando Trujillo, Adrián Escobar, Víctor Restrepo, Juan Guillermo Jaramillo, etc., que tienen a la sociedad en el punto y a la altura que está, con una admirable cifra de casi 200 entusiastas admiradores, defensores y estudiosos de las aves, seguidores del fundador y que hicieron fructificar la semilla, que hace 15 años sembraron el hermano Marco Antonio con un puñado de quipotes que vemos con complacencia al asado en el punto y de la altura en la que está. A todos los felicitamos. Agradecemos y les deseamos éxitos para bien de la ecología, orgulloso ejemplo de la sociedad que tanto necesita de gente. Como la que actualmente conforma el asado. Asimismo agradecemos a las directivas del Jardín Botánico por la sede que nos proporcionó y a la fiel y abnegada Secretaría del Asado, la señorita Marleni, que tanto ha colaborado en todo momento. Ramón Cávit, socio fundador. Muchas gracias.